La mujer es una rosa Por eso debemos respetarla y no maltratarla La mujer es un tesoro y hay que cuidarla y valorarla Antes de maltratar a una mujer deberías amarla y acariciarla Antes de pegarle a una mujer debemos de pensarlo porque una mujer nos dio la vida La mujer hermosa hace la gloria, cuídala y protégela La mujer es la que da la vida, si le haces daño le haces daño al mundo Nosotras las mujeres no merecemos llanto sino sonrisas No merecemos tristezas sino felicidad No merecemos golpes sino cariño Dino al maltrato con la mujer porque de ella venimos No merecemos No merecemos No merecemos No merecemos Gracias por ver el video.